siempre sobreviene la ayuda divina la ayuda sobrenatural la ayuda espiritual las señales del universo como usted le quiera decir en los momentos de máxima crisis en la vida de una persona lo que sucede que a veces no lo podemos ver nos cuesta abrir la mente para interpretar el mensaje que estamos recibiendo luego pasa el tiempo y logramos posicionarnos espiritualmente energéticamente en donde queríamos estar a donde queríamos llegar y miramos hacia atrás y ahí entendemos que todo encajó como las piezas de un rompecabezas que fue necesaria la caída que fue necesaria la crisis para que sea necesaria la señal divina o la ayuda sobrenatural para conectarnos con lo espiritual para completar el aprendizaje interno poder tomar las decisiones adecuadas y ir de manera evolutiva hacia la situación en donde quizá nos encontramos hoy o hacia donde queremos ir si es que estamos atravesando por esto o si es que no lo hemos atravesado todavía porque cuando uno ve que todo está bien que todo está en equilibrio en la armonía uno ha logrado cierto trabajo interior energético uno en ese momento se queda con esa fotografía del momento presente pero al parecer es como si no hubiera uno atravesado un infierno para llegar al momento presente un infierno en un sentido simbólico o sea que nos han pasado muchas cosas jodidas cosas que no nos han gustado cosas que nos han herido y de pronto a través de todo ese ese caminar por ese infierno hemos llegado a la situación en la vida o quizá estamos en este momento caminando por una situación de prueba en una situación en donde estamos confusos estamos como atrapados por las circunstancias más en este momento del mundo donde todos estamos con toda esta cuestión del cobi estamos atravesando todo esto entonces tenemos de cierta manera nuestras libertades restringidas para hacer lo que antes podíamos hacer por ejemplo viajar a nuestro gusto a nuestro antojo entonces todo esto nos pone a viajar hacia el interior de nosotros mismos toda la crisis de caminar por un lugar infernal difícil hay desamor hay desilusión pero vienen 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 mentores o vienen personas que pueden ayudarte que pueden aconsejarte que pueden o simplemente darte amor vienen señales en la prueba que uno atraviesa en la vida en una crisis suele pasar todo esto si uno abre la mente abre el corazón a las señales a los mentores a las personas que te dan amor a las personas que que van a funcionar como seres humanos de medicina como hombres medicina o mujeres medicina que van a ayudar con su amor con su quizá con su consejo quizá acompañándote en silencio van a provocar la sanación o ayudar a que vos viajes hacia el interior de ti mismo porque ahí está la respuesta de los grandes problemas de las grandes crisis que que nos ocurren a los seres humanos y a partir del conocimiento de uno mismo uno redirecciona su camino hacia de manera evolutiva hacia donde uno debe ir no si uno evoluciona si uno cambia la vibración se conoce uno mismo sana perdona hace el entrenamiento interno sanador que uno debe hacer uno va por el camino que tiene que ir y llega donde tiene que llegar y por supuesto la vida traerá otras crisis otros problemas otros obstáculos otros malos consejeros así como hay hombres y mujeres medicina que van a cruzar por tu vida va a haber hombres y mujeres que que te van a mal aconsejar no porque necesariamente uno tenga que considerarnos malas personas sino porque quizá están un nivel vibratorio muy bajo y pueden dar sólo un consejo pueden dar amor en un nivel de muy baja vibración y por lo tanto quizá te hagan perder el rumbo estas personas u otra vez caigas en la desilusión o caigas en una situación de crisis de conclusión entonces digas otra vez me pasa lo mismo pero yo pensé que había hecho todo este aprendizaje bueno algo faltaba todavía resolver algo faltaba aprender faltaba quizá hacer otro otra tener otra profundidad del aprendizaje y así como vuelven a aparecer hombres y mujeres que están en un nivel de conciencia bajo que no son medicina y quizá pierdas el rumbo van a aparecer mentores seres de luz o personas que son medicinas personas digamos amorosas que van a ayudar a qué pues encuentres siempre la respuesta de adentro para poder seguir adelante adelante es evolucionando la evolución te va a llevar a distintas etapas distintos trabajos distintas pruebas que tú vas a vas a hacer en la vida cuando empieza todo esto la persona a veces recibe una señal un mensaje o recibe un llamado como lo decía una psicóloga amiga mía de que algo está pasando de que algo debe cambiar de que tiene que despertar y que el camino está adelante y hay que ver el camino y hay que empezar a caminar y te vas a tropezar por el camino a veces solemos rechazar eso a veces no podemos verlo por eso vuelvo a lo que dije al principio la ayuda sobrenatural ayuda divina seres de luz el doble cuántico dígale como usted le diga esa ayuda espiritual es esa consejería sabia a veces estamos cerrados a recibirla nos cuesta porque estamos muy muy metidos dentro de nuestro dentro de nuestro propio ego nuestro propio deseo alguno dirá pero que tiene esto que ver con la magia es que estos son los movimientos que que hacemos los seres humanos en esta existencia que llevamos entonces es fundamental entender esto para entender la magia y entender la magia implica entender esto si tú en un momento dado tienes que ir hacia el interior de ti mismo y sanar y perdonar y cerrar heridas para poder avanzar la magia te tiene que ayudar a captar las señales del universo las respuestas que te guíen en ese sentido o los trabajos o los rituales tienen que ser de limpieza de conocimiento interior en esta etapa de tu vida ahora si tú optas por el por el consejo de un brujo digamos que te puede perder por el camino te puede hacer dar rodeos vas a hacer otros trabajos vas a poner tu energía en otro lado y vas a dar rodeos y rodeos y vas a dar vuelta y vuelta y vuelta eso es malo no no es malo es parte a veces del aprendizaje que estamos necesitando por eso todo depende de la lectura que uno hace de las señales que recibe se comprende para evolucionar para estar mejor no es que quiero hablar de de algo específico no conseguir tal cosa tal otra cosa hablo de evolución no hablo de el amor la propiedad el dinero la salud no hablo de evolución que la evolución incluye todo lo anterior en mi manera de ver las cosas las voces los consejeros en la vida te pueden perder te pueden perder no porque bueno lo que sean las personas hablamos en un determinado nivel de conciencia entonces aconsejamos en un nivel de conciencia una persona que no entiende nada de todo esto que está atrapada que no se conoce a sí misma por probablemente en la vida y todavía tiene una gran herida y tiene mucho por sanar probablemente la vida te dé un consejo que no tenga toda la sabiduría de lo que estoy explicando porque es lógico porque yo esto no lo entendía hace 20 25 años entonces el consejo que yo podía haber dado hace 20 25 años era distinto era distinto no porque yo sea malo pero si uno empieza a abrir la mente a este tipo de conocimiento que está dentro de uno no es que lo tengo yo ni lo tiene alguien en especial está dentro de uno esto te va a ayudar a comprender y entender dónde uno está posicionado porque la gente a veces busca una salida inmediata a todos los problemas y el camino de salida es el aprendizaje interno es elevar la vibración no hay camino de salida fácil el camino y no fácil después se vuelve difícil el camino que parece difícil es el que te lleva a una sanación efectiva el autoconocimiento es difícil es más fácil decir hago un ritual la talentidad y soluciono todos mis mis problemas ese es el camino fácil no vas a solucionar los problemas así vas a vas a sentir cierto alivio pero eso te va a llevar por un camino de aprendizaje y quizás es el camino que tú tienes que hacer quizás es el camino que tú tienes que hacer o sea cada cosa que yo digo en este vídeo en este vídeo que cada uno la interprete la sienta a su manera en definitiva somos todos distintos y podemos darle distinta interpretación a esto ahora cuando llegamos a ese nivel de evolución ese escalón de evolución de ahí va a haber otro escalón evolutivo y en ese otro escalón vamos a encontrar pruebas vamos a encontrar procesos de purificación de nosotros mismos vamos a encontrar mentores o hombres medicinas o mujeres medicinas o seres medicina vamos a encontrar personas que nos van a perder o hacer dar vueltas en círculo es parte del proceso evolutivo es parte del proceso evolutivo pero para llegar supongamos que yo hubiera llegado un buen momento de mi vida para llegar a este buen momento hubo que atravesar situaciones difíciles caminar por el infierno como como yo le digo se suele no ver eso se suele ver el resultado pero no ver todo el proceso y esto lo digo porque las personas que están en el proceso a veces pierden la fe de encontrar el digamos ese escalón evolutivo pierden la fe pierden la fuerza y perder la fe la fuerza es parte justamente del proceso porque lo que se pierde después se encuentra se encuentra donde dentro de uno mismo no sé pero que pueda tener utilidad esto no sé pero que pueda tener utilidad esto es que ya está que nos va a ser